¡Hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yasmin. Hoy les tengo, como pueden ver, un maquillaje súper divertido que es perfecto para el festival de Coachella. Aquí en California se hace un evento que se llama así Coachella y donde van muchos se visten así o se hacen sus peinados medio raritos, ¿verdad? Y usan maquillaje como este que es divertido, de color, de brillo, todo, todo, ¿verdad? Y honestamente es nuestra oportunidad de ser creativos aquí para poder crear cosas que no usamos diario, ¿verdad? O sea, obviamente yo no haría mi maquillaje así diario, ¿verdad? Pero es nuestro momento así como de poder sacar más color a nuestros ojos, agregar brillo, piedritas, lo que sea, ¿verdad? Pero obviamente no necesitas hacer esto si vas a estar atendiendo ese festival. También les enseño la versión antes de empezar a agregar todo el brillo en las piedritas, cómo se ve el maquillaje simple, así nomás con el corte de pliegue. Así que para que tengan así dos versiones de este maquillaje. Pero bueno, mis amores, ojalá les encante el maquillaje y si les gustaría ver cómo hago esto, solo sigan viendo. Ok, mis amores, vamos a comenzar con los ojos, así es que voy a empezar tomando este primer de MAC que se llama The Pinchily Paint Pot y lo vamos a estar agregando en todo nuestro párpado. Y luego vamos a tomar la paleta de Smashbox, The Cover Shot Bold Eye Palette y voy a tomar la sombra que se llama Tecno y lo vamos a estar agregando en todo nuestro párpado hasta llegar hasta la ceja. Así que asegúrense de tapar todo el párpado. Y luego de ahí vamos a tomar otra paleta y esta es de MAC que se llama The Red Hot Times Nine. Voy a tomar la sombra de en medio para poder agregar como mi color de transición, solamente para poder guiarme donde voy a estar agregando el corte de pliegue con los colores diferentes. Y ya cuando termines de agregar ese color, ahora vamos a regresar a la paleta de Smashbox y voy a tomar el color Bold. Y voy a estar tomando un pincel bien pequeño para poder ir agregando los colores. Puedes agregar los colores en la orden de que tú quieres, no tienes que agregar los colores exactamente como yo lo estoy haciendo. Pero yo simplemente me estaba guiando por la paleta así como ya los tenía. Así que voy agregando uno poco a poco, no tan pigmentosa o con una mano fuerte como podrían decirlo. Porque si te vienes a, ¿cómo se dice? Equivocarse, puedes tomar tu dedo y borrarlo, ¿verdad? Así para que vuelvas a comenzar. Pero como les digo, voy comenzando poco a poco y agregando más color así para que se vaya viéndose más pigmentoso. Pero como les digo, ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran, no necesitan usar estos. Y bueno, ya para terminar el corte de pliegue, tomé un color fuerte que este viene haciendo el azul que se llama Poolside para terminar el corte del pliegue. Y luego puedes regresar a corregir tus errores que tienes o lo que sea. Pero si no, ya puedes moverte a tu delineado de gato que este, obviamente, que yo estoy usando es de gel de Sigma que se llama The Wicked Gel Liner. Y luego vamos a agregar un poco de rímel a las pestañas para poder agregar nuestras pestañas costizas. Que estas son de Nubanson en el estilo Dragon Lee, que ustedes ya saben que a mí me encantan y que, verás, se las recomiendo. Pero ahora, moviéndonos a nuestro rostro, vamos a dejar los ojos por un ratito. Y sí, no estoy encuerada, así para que puedan ver mi suerte. Pero vamos a comenzar con esta prebase de NARS que se llama The Radiant Primer. Tiene un SPF de 25, que la verdad es muy bueno para la piel. Y para mi base voy a estar usando esta de NYX, que me encanta demasiado para los días de calor. Pero lo único es de que cuando lo vayan a agregar en su rostro, no vayan a agregar las gotitas al mismo tiempo en todo el rostro. Porque cuando se seca es muy difícil de difuminar. Así que como pueden ver, estoy trabajando en secciones de mi rostro para así poder difuminarlo completamente y que no se vean así como patches. Ahora vamos a tomar nuestro corrector. Este es de Urban Decay. Es el Naked Basics corrector, que la verdad me encanta. Y ya cuando terminemos de difuminar el corrector, ahora vamos a tomar este steak de Pure Cosmetics, que es el color mediano, para poder contornear un poco nuestro rostro. Así que agrégalo en las áreas donde lo necesitas. Yo lo voy a estar agregando casi en todo mi rostro a los lados, así para verme más bronceada, como quien dice. Y para poder sellarlo, voy a tomar este nuevo polvo bronceador de Becca Cosmetics, que me encantó. La verdad me enamoré en cuanto me lo apliqué, porque se ve tan hermoso, tan bronceado. Así que este va a ser perfecto para la primavera y el verano. Pero bueno, ahora para sellar el resto de nuestro rostro, voy a tomar mi polvo de RCMA con este estuche, para poder atrapar, como quien dice, el polvo que se está cayendo. Así para poder reusarlo en mi rostro. Esa es una manera para poder agarrar un poco de polvo, ¿verdad? Y ya cuando termines de sellar todo tu rostro, ahora vamos a agregar nuestro iluminador, que este es de Joy Cosmetics en el color Citrine. Así es que agrégalo en tus puntos altos de tu rostro. Y ya cuando termines de agregar esto, ya es momento de volver a los ojos. Así que vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hicimos en el corte del pliegue, agregando los colores en la orden que nos agregamos. Y luego vamos a tomar un delineador blanco, rosita, pastel. Este que estoy usando yo es de Marc Jacobs. Y para terminar los ojos, vamos a agregar un poco de rímel a nuestras pestañas de abajo. Y ya para los labios, vamos a estar agregando un gloss de brillo. Este es de Joy Cosmetics. No voy a agregar ningún labial, solamente el gloss así solito, brillosito. Y este, la verdad, me encanta. Está hermoso. Quería algo diferente que no había hecho. Y este sí me pareció una buena idea. Y así es como se ve el maquillaje ya. Así que ahí lo pueden dejar si así les gusta. Pero si quisieran agregar más creatividad a su maquillaje, entonces podemos empezar a agregar otra vez las sombras en el orden que las agregamos. Para hacer como si estuviéramos llorando esos colores, como quien dice. Y para agregar las lágrimas brillositas, voy a tomar mi pegamento de pestañas. Así es que vamos a agregar unos puntitos ahí. Y luego con una brocha que es especialmente para las piedritas, vamos a ir agregándolas debajo de nuestro ojo en las áreas donde aplicamos el pegamento, ¿verdad? Y luego para agregar el brillo arriba de nuestro iluminador, voy a tomar mi Max Fix Plus y voy a ir agregando así el brillo. Que la verdad, se ve muy padre y está perfecto para poder brillar así, ¿verdad? Y también lo voy a agregar un poquito debajo de los ojos, encima de las piedritas. Y también tomando otra vez mi pegamento de pestañas, voy a agregar tres puntitos en mi frente, así para agregar tres piedritas ahí. Y también en mi cuello, pero antes de que se seque el pegamento, voy a agregar también brillo en mis lados de mis hombros. Y ya pegar las piedritas. Y ya cuando termines de agregar todas las piedritas y brillo, ya estás lista para Coachella. Y bueno, mis amores, ya con eso, ya terminamos este maquillaje. Ojalá les haya encantado. La verdad, me divertí demasiado haciendo este maquillaje. Cuando iba haciendo ya todo lo demás, así lo extra, como que sí me iba espantando un poquito. Dije, ay, sí se está viendo bien, pero no. Luego me acuerdo que es Coachella. Coachella, no importa cómo vayas, con que tengas brillo y pedritas en la cara y todo eso, estás bien. Pero sí me gustó, me divertí demasiado, como les digo. Y ojalá a ustedes también les haya encantado el maquillaje. Pero con eso, mis amores, muchas gracias por verme el día de hoy. Como siempre, las amo y las veo en el próximo video. Bye.